El Gobierno Nacional creó una aplicación para descargar información dirigida a evitar nuevos contagios por el coronavirus, mientras el Instituto Nacional de Salud ya descartó 82 posibles nuevos casos. Durante la etapa de contención del COVID-19 en Colombia, algunas organizaciones anunciaron medidas especiales de prevención y se conocieron nuevos detalles respecto a la única persona diagnosticada con el virus en el país. Entre las medidas para contener la propagación del COVID-19 en el país, el Gobierno Nacional dispuso de una aplicación para smartphones con información y medidas de prevención. Permite a una persona registrarse con todos sus datos de ubicación, sus datos personales, e informar si tuvo antecedentes de viaje o de contacto con personas diagnosticadas y si tiene algunos síntomas. Pero además de la tecnología, las autoridades de salud recomiendan un distanciamiento social para evitar algún tipo de contagio, que inclusive hasta cambia la forma de saludar. Esta estrategia tuvo eco hoy durante la misa católica celebrada en la Iglesia del Divino Niño del Barrio 20 de Julio en Bogotá. No tengo guantes para darle. Como vuelvas, llevas y de una vez es rapidito y las llevas ahí. Está bien que hayan dicho eso, porque el bien es para uno mismo. Es prevenir, no alarmar, porque esos pánicos colectivos tampoco convienen. También se conocieron nuevos detalles sobre la joven que dio positivo para COVID-19 en Colombia y que asistió hace una semana a una iglesia cristiana en el norte de la capital. El Instituto Nacional de Salud nos contactó. Nos dijo que esta persona había estado congregada el domingo pasado en el tercer servicio y dio a las autoridades un mapa exacto donde se había asentado. Las directivas de la iglesia aseguran que comunicaron de la situación a los feligreses y notificaron al Instituto Nacional de Salud sobre las personas que estuvieron cerca de la joven. Cuando estuvo aquí sentada, estaba sintomática, fue posterior que empezó a tener los síntomas. Entonces eso da una menor posibilidad de contagio también. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá dio un parte de tranquilidad respecto al estado de salud de la mujer. Ya verificamos que su padre, su hermano no tienen el virus a pesar de que han estado con ella en la casa y ella va a tener un tratamiento adecuado. Entre tanto, las autoridades instalarán en varias zonas de frontera con Venezuela puntos de lavado de manos, puesto que aseguran es la mejor forma de prevención. El Instituto Nacional de Salud ha descartado 82 casos sospechosos de COVID-19 en Colombia.